Porque ayer estuve jugando un campeonato y gracias a Dios ganamos, pero me hubiese gustado estar ahí. Les deseo suerte a todos los jugadores que van a ser seleccionados hoy. Un abrazo desde aquí. Bueno, ahí está la emoción de Eloy, un pelotero que fue jugador del año de la Liga del Medio Oeste, jugador más valioso también del circuito. Ismael, ¿qué tan difícil fue esa selección de Eloy entre los 149 peloteros? Bueno, Eloy es un jugador de cinco herramientas. O sea, tenía unos cuantos muchachos que eran de competencia, pero a través del año, a través de que él progresaba, se hacía más fácil esa decisión. Hace un mes y medio atrás teníamos un tiri-jala con un par de ellos, pero él se fue separando del grupo. ¿Y cuál fue la herramienta básica que usted al final hizo decidirse por Eloy? Fíjate, Eloy yo lo conozco de hace bastante tiempo y la forma de ser de él, el make-up que él tiene, las ganas de jugar que él tiene, son una de las razones principales por las cuales nosotros lo escogimos, porque quiere jugar. Esa es la clave. Y claro, vamos a ver entonces ese poder. Que pudimos ver una muestra en el juego de futuras estrellas pasado, cuando pegó un cuadrangular enorme. Y ahora entonces con la liga dominicana, con los gigantes, ese estadio Julán Javier, sabemos que le va a beneficiar un mundo. Así que felicidades Ismael y sigamos con las siguientes rondas del draft. Gracias. Gracias.